MUNDO ALEXO Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos Yo soy Alexo El es Cesar Alla esta Aidee pregando Aidee Y esto es Mundo Alexo Y hoy vamos a hacer Ceviche de noche Yo siempre he querido comer ceviche de noche Todo el mundo dice ceviche no se come de noche Ceviche no se come de noche Pero yo tengo antojo de comer ceviche de noche Desde hace tiempo Muchos lo saben sobre todo mi gran amigo Toño Y pues aquí esta Cesar que él sabe Él es con su arte culinario Saluda a la gente mi hermanito allí Con su arte culinario Vamos a delictar acá el paladar De los Mundo Alexianos Acá tiene preparado Bueno tu mas bien me explícame Yo firmo ¿no? Cuéntalo Bueno aquí hemos preparado el zumo de limón Zumo de zanahoria Y de naranja Muy bien Tenemos perejil Cebolla morada Y ají Tenía chile Y nuestro pescado blanco Esto filé que compramos esta vez merluza 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 Para preparar el ceviche de hoy Muy bien De noche De noche porque Este que está aquí está antojado Parece preñado O sea yo soy embarazado aquí Quiero comer ceviche de noche pues Bueno hermanito Presidente Preséntanos Porque yo quiero que la gente entienda Que no es Es que eres un rookie así en la cocina No Tu tienes cierto estudio Y yo quiero que la gente entienda un poquito Que fue lo que te estudiaste O sea Tranquilamente con tus propias palabras Todo lo que tu conoces Brevemente Bueno amigo del mundo Alexo Mi nombre es Cesar González Yo tengo 22 años Vengo de Venezuela Ciudad Bolívar Estudié en Cibulé La escuela de alta cocina En Puerto Ordaz Y tengo 4 años en este ámbito laboral De la cocina De la gastronomía Más que todo cocina caliente Cocina salada Y hoy Vamos a aprender Les voy a enseñar A hacer un ceviche De noche De noche Ok ok Cuéntanos Ceviche de noche Eso no se ve muy a menudo A pesar de que Debe haber lugares que lo hagan Pero no es común Y eso que te di Blanco Que es? Esta es la leche Leche Que vamos a preparar con eso? Antes de comenzar con el pescado Y toda la preparación Les voy a enseñar a hacer La leche de tigre Sola Aparte Ah perfecto Leche de tigre Y también ceviche El ceviche como tal De noche De noche Ok bien Cuéntanos Bueno Primeramente para la leche de tigre Bien Una licuadora Licuadora Ya Vamos a colocar La leche 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 Vamos por acá También Colocamos el pescado De una En la leche El pescado Perfecto El pescado directamente en la leche Sin ponerlo sobre el limón Ni nada Vale Directamente en la leche Ya Tenemos Perejil Perejil Muy bien Perfecto Completo Completico Cebolla Cebolla Uno Y Ají Wow Un poquito más de cebolla Muy bien Y le vamos a colocar Limón 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 Porque nada más Al cálculo Ahí Muy bien Y Licuamos Antes de que digan Algo de la licuadora Se me cayó la licuadora La tapa se volvió un desastre E improvisamos como buenos venezolanos que son Ok Ok Muy bien Tenemos un batido allí Un batido de pescado Un batido de pescado Un batido de pescado Dirían los niños Agua En este vaso Colocamos en nuestro vaso Ok Perfecto Esto se puede tomar a sí mismo Si Miren Sabe bien Excelente Sabe al propio ceviche ¿Sabes? Si Tómalo de aparte en un Para no Busca un vasito ahí extra Yo de niño Me dan algo así Que yo vea que meten un pescado Una leche y algo Yo no me lo tomo De niño De niño Ahora que soy adulto Y sé lo que sabe el ceviche Ya me atrevo a probar algunas cosillas extra ¿No? Y vamos a probar El Yo vi que le echaste bastante chile Así que cuidadito Sabe al mismísimo ceviche Sabe al mismísimo ceviche Sabe al ceviche Sí Y picar rico Sabe como un ceviche pero líquido Es raro Es raro comer ceviche líquido A ver Bueno Bueno Entonces para hacer nuestro ceviche Primero Vamos a cortar Nuestro Perejil Perejil Muy bien Todas las hojas Sembramos los tallos de las hojas Muy bien Por aquí ¿Qué más? No estamos en vivo Bueno en realidad no estamos en vivo Esto lo podemos editar Pero como es de noche Se nos acaba de romper el cuchillo Estaba sentido Estaba semi roto Porque no se va a romper con perejil Ya estaba un poco dañado Creo que fue el amolador Porque hoy lo mandamos a amolar Seguro lo forzajeo Pero bueno no Vamos a improvisar Porque no vamos a salir de noche A comprar un cuchillo Así que vamos a seguir improvisando Son cosas que suceden Ok Afuera el mango Exacto Fuera el mango Dios Esto solo me pasa a mí y el coyote Voy a cortarlo Un poco difícil pero Si me imagino que es el doble de difícil Si Ya con los dedos Y nos vamos a amolarlo Y no es ese que te coja Ok Tenemos nuestro pez Con este lado Y ya no usaremos más el cuchillo Adiós el cuchillo Ya se rompió Gracias Adiós Porque nos quiere ya Nuestro bolo Lo perfecto Y Utilizamos nuestras manos Nuestras manos Previamente ya lavadas Obviamente mis manos Las limpiecitas Y Vamos a colocar el pescado Aquí que estamos preparando El ceviche El ceviche Perfecto Estamos preparando el ceviche Pescado Colocamos chile El chile es un poco fuerte Pensé que era tan Como el de Venezuela El de Venezuela te lo puedes comer solo así Pero este si es bastante fuerte Bastante cebolla Mucha cebolla Te gusta mucho la cebolla Sabes que una vez mordió un ceviche Eso y ni siquiera Y mutó la cara ¿Sabías? Bicho Mira por ahí pasó algo Si Ok Entonces le colocaremos limón Colocamos el limón Claro Ok obviamente nuestro Nuestro perejil cortado Me voy a dejar un poquito Para la presentación Ok Nuestro limón El limoncito Mi limón Mi limonero Lo demás no lo digo porque me echan broma No digas como es que me gusta más Claro claro Y así mismo con las manos Con las manos Así que el ceviche El ceviche es limón Y ya Pero Yo le coloco Para no utilizar azúcar Porque el azúcar refinada Es muy dañina Y generalmente nosotros solo podemos ingerir 90 gramos De azúcar refinada Si te pasa que son dos bolsitas de café Si te pasa de eso ya es un daño completo a tu cuerpo Vale Yo lo endulzo Con Sanahoria Un jugo de sanahoria Un toque nada más Y le da un color excelente Y es natural Natural A ver Oye se ve bien Si se ve fino Se ve muy bien Luego Le colocamos Un juguito de naranja También por el Naranja Esto si no lo habia visto ah Si Esto le da un toque bastante Es una receta personal o la aprendiste de alguien Si si no Yo la aprendí de alguien Un chef bastante Lo aprecio mucho Allá de Ciudad Bolívar Ah cool Y El me enseño esto pues A ver Colocamos Jugo de naranja Porque esto yo no lo habia visto ok Ojo Pero vamos a probar una versión nueva del ceviche Bueno Nueva para mi Le colocamos Le agregamos la sal 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 Esto que nada mas Esto que nada mas Ya Vamos a guardar el pescado para que Nuestro pescado fresco Están refrigerados No he hecho mercado Te voy a hacer mercado Jeje Pescado fresco Ok Y Y Y Tenemos dos maneras de servir Dos maneras de servir Nuestro ceviche Porque para hacer la leche de tigre En realidad hay que dejar todos estos líquidos Que Se maceren Que marinen el pescado Que marinen el pescado La merluza en este caso La merluza Y ese líquido se va a convertir en la leche de tigre Osea el macerado del pescado Ya con tanto tiempo Se convierte en la leche de tigre Se convierte en la leche de tigre Perfecto Si Pero como En el movimiento de un restaurante Simplemente tenemos nuestro ceviche Si Ceviche sin los humos Y Nuestra leche Ah ya 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 tienes la leche previamente preparada Previamente preparada Por eso nosotros agarramos Agarramos en un vaso En una copa El ceviche Osea Colocamos nuestros ingredientes La cebolla El aquí Todos los ingredientes que contiene Ajo también lo pueden colocar Y le colocan su leche de tigre Mira Previamente macer Simplemente se sirve Simplemente se sirve Simplemente se sirve También tenemos que tener algunas guarniciones Ya se los voy a mostrar Que vamos a servir Con nuestras manos Nuestro ceviche Ya se cocinó con el Con el Si si ya se cocinó Porque la merluza es un pescado bastante liviano No es como Si vamos a hacer un ceviche de tiburón Y se hay que dejarlo Más o menos Uno más tiempo Uno, dos, diez, quince Hasta veinte minutos Pero la merluza es bastante suave Y Absorbe Todos los sabores Que tiene que Incorporarse a él Ok Se servimos aquí Nuestro pescado Todo, todo Todo, todo Es batata Tengo entendido que aquí en Lima Aquí en Perú La batata la salcocha Es el camote El camote El camote Entonces yo Lo frío En Venezuela dice Batata Recuerda que él llegó ayer Y todavía Todavía no se sabe Los nombres todavía Si Yo lo frío Y le coloco Una Una Decoración Una decoración Bonita Trata que se vea Lo más bonito posible Aquí Caiga como caiga Para que sea Bastante Puntaño Y lo decoramos Con nuestro Perejil Ni muy Ni tan tan Ni muy muy Y aquí Nuestro ceviche De noche Ahí tenemos Ceviche de noche Aparte Lo que más me gusta Se ve el pescado Cocinado con limón También O sea, primero vamos a probarlo así A ver como está Y después Le agregamos nuestra leche de tigre Para que vean el cambio Que hace que El cambio de sabor El cambio de sabor Si, el cambio de sabor Ok, yo ya decía Oye, como que le falta líquido allí Es por eso Que no tiene todavía Incluido la leche de tigre Por lo general Acá Acá hermano, te lo digo Lo hacen con camote hervido Se ve bien Se ve bien Se ve bien Vamos a ver ¿Quién va a probarlo? Tú pruebas, yo pruebo ¿Cómo hacemos? Vamos a ver que pruebe Que pruebe Aidee Aidee Aidee, ven Aidee Aidee Aquí viene la idea Arreglándose Para verse hermosa Y bella Como una camilla A dulcella Siempre hay que darme un toque cómico No, pero no conmigo Pero es que es con todo el mundo Ahí va ¿Qué tal? ¿Sabe cebiche? ¿Diferente un poco o igual? Un poquito diferente Porque le parece más A veces tigre Las cositas de... El maíz inflado El maíz Ah, ya claro Le falta el... El... Cierto Lo tenemos Acá La verdad que las... Aquí le llaman canchita eso Allá como le llaman? Maíz tostado Maíz tostado Sí, pero aquí es... Es como... Es bastante inflado Este maíz Es diferente la textura Sí, es muy diferente Claro, eh Yo decía Faltaba algo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Claro Es que en realidad Eso es acompañante No es necesariamente Parte del ceviche ¿Cierto? Claro Es como un extra Que el que quiera Se lo... Se lo aleza El ceviche como tal En realidad no lleva capote No lleva nada Claro No sirve nada Es simplemente pescado Ya se... Con el... Tranquilidad del tiempo Se ha... Se ha... Digamos... Se le han incorporado Muchas más cosas Se ha utilizado A ver A ver Ceviche de noche ¡Piu! Que es lo más importante Que de noche De noche Acá está Martín Un saludo ahí A los mundolexianos Martín Ya te vieron en el video anterior Saludos, saludos Saludos a tu mamá esta vez Te amo Ok Disculpa la vez pasada Pues Tienes momentos Momento Martín Ok A ver Que tal Martín se parece a Forrest Gown Un poco Que tal Está mostrando Está mostro Sí Está mostro Está mostro Gracias por tu participación Martín Un saludo ahí Por ahí Mundo Alexiana Que dijeron que eres guapo ¿Qué le dedicas? No, no, soy voluntario Arrrr No, el hombre es serio Un tipo serio Vamos a incorporarle la leche de tigre Vamos a incorporarle la leche de tigre Así que es bastante A ver hermano Yo te pido disculpas Porque mi cocina no tiene todos los implementos Tú sabes como es todo Más que suficiente Está en la selva Se puede cocinar Y los tenedores son las manos Ah, perfecto, perfecto 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 Me voy a regalarle le leche de tigre Uy papá Le leche de tigre Le leche de tigre Lo voy a probar Lo voy a probar Croissant Voy a probar tu croissant 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 Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno A mí me gustó sinceramente No porque sea mi hermano Ojo Yo soy Ustedes saben que yo soy bien sincero Y si a mí algo no me gusta yo lo digo De verdad Yo lo Yo Digo que mi hermano tiene Tiene pues Tiene su talento allí Y Los invito a que ustedes mismos comprueben Algún día si alguien quiere Digamos como probar sus actitudes culinarias Pues Díganle Invítenlo a A cocinar algo Y bueno Obviamente ustedes tienen que poner los materiales Yo no Pero La cosa es Para que prueben Para que prueben Para que vean que es verdad Vamos a ver como se ve Ya está un poquito desarmado Porque ya lo hemos probado Sí Pero miren con su lechecita de tigre Todos sabemos que el ceviche Después que lo desarmamos Queda un poquito desordenado Pero Está genial Yo quiero probarlo Ah bueno Ahora Dile Dile Donde pueden Digamos Ver tus platos Y todo eso Sí Por ahora Tengo unos cuantos Cuando estaba en la escuela de cocina Lo pueden encontrar en el Facebook como César González Y en el Instagram como Arroba César González Piso G Piso G Piso G Igual yo voy a poner un texto allí Para que ellos lo mire Y bueno yo quiero probar eso Por aquí dicen Aquí tengo un dicho Que dicen que el ceviche que no pica No es ceviche Y entonces este pica rico Pica rico Pica suave pero bello O sea más o menos Eso que no tiene rocoto No tiene rocoto No tiene rocoto Y no tiene azúcar Y pica como debe ser Si no le hubiese colocado la zanahoria El dulce de la zanahoria Y el dulce del El jugo de naranja El chile Y la cebolla Hubiesen invadido completamente el ceviche Pero ahora todo marcha perfectamente Y en tu paladar se siente sereno Tranquilo De verdad se siente diferente Se siente como un plato De hecho es un plato de restaurante Porque él ha trabajado en restaurantes y todo eso Y pues tengo esta cantidad de restaurante hecho en casa Y digo de noche papá Ceviche de noche Así se va a llamar el video Ceviche de noche Así que bueno esto fue Mundo Alexo Despídete ahí hermano Bueno hermano un placer para mi Cocinar para ustedes de noche Bueno aquí vamos a ¿Por qué vamos a brindar? ¿A quién le damos la palabra? Que bien A mí a ti Aquí Señora ¿Por qué a mí? Bueno vamos a firmarlos a todos Esta idea Todos con su vasito La única Ok firmen ahí los vasitos Perfecto No veo un calambas Aquí Ok bueno vamos a brindar Por el futuro Por la prosperidad Por nuestras familias Y porque Venezuela Tenga un futuro alentador Cercano Porque se libere de toda esa maldad Que la está gobernando ahora Y pues nada Amén 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 Salud 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 Salud